Que suenen los cueros Mi corazón está muy triste Saber que ya te ha perdido Saber que ya has conseguido Otro amor como el tuyo Corazón, yo solo te pido Un momentito de tu vida Para que sepas lo mucho y lo tanto Que yo te quiero Corazón, yo te quiero, mi corazón Mi corazón, mi dulce amor No me dejes morir de dolor Corazón, yo te quiero, mi corazón Que yo al saber que ya te he perdido Pero nunca te echo al olvido Corazón, yo te quiero, mi corazón Pero ven, ven, panto, mi corazón Cálmame esta angustia, la pena de amor Corazón, yo te quiero, mi corazón Que yo te quiero, mi corazón Cálmame el dolor Que yo te quiero Dame de coquilla, pierdo Dame de coquilla, pierdo Ahí, nada más Bofete son cuero, bofete son cuero Fajoni Corazón, yo te quiero Que yo te quiero, que yo te adoro Que por mi madre, por ti yo lloro Que yo te quiero, que yo te adoro Que yo te quiero, que yo te adoro Gracias.